Saludos amigos, nos encontramos con el licenciado Luis Estrella, director de Tránsito Terrestre y también el presidente y director del Movimiento Todos con Danilo. Vamos a conversar con algo en relación con la expectativa que tuvo estas elecciones pasadas del domingo. Danilo Medina salió triunfante aquí en la República Dominicana, pero vieron algunas pinceladas que faltaron para que el Partido de la Revolución Dominicana pudiera tomar otra puntuación aquí en San Juan. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo se vio estas elecciones presidenciales, principalmente en la provincia y aquí en Río San Juan? Buenas tardes a todo el pueblo de Río San Juan. En la del día de ayer, eso de las 5 de la tarde, hicimos una reunión con los dirigentes de lo que fue el Movimiento Todos con Danilo para evaluar el pasado proceso electoral. A la conclusión de que llegamos fue a la siguiente. Los resultados electorales aquí en Río San Juan sencillamente fueron porque el pueblo en este momento prefirió al Partido Revolucionario Dominicano. No vamos a buscar ningún tipo de situaciones que pudieron haberse presentado. Se presentan de ambas partes. Pero, en realidad, no vamos a culpar a nadie. El pueblo prefirió mayoritariamente al PRD en este proceso electoral. Ahora bien, ¿por qué el PRD prefirió al PRD en este momento? Nosotros entendemos que hay varias razones, pero principalmente a la conclusión que nosotros hemos llegado es que los funcionarios y muchos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en este municipio se han desvinculado socialmente de la población. hay una desvinculación total y esa situación de desvinculación social e impopularidad de muchos funcionarios conllevó a que muchas personas no votaran por Danilo, no porque no quisieran votar por Danilo, sino por hacer un voto en contra. Y nosotros podemos decir que hicimos nuestro trabajo y jugamos nuestro rol como enlace aquí en el municipio de Río San Juan con el comando de campaña. Y decimos esto, porque aquí tengo yo una de las encuestas que nosotros hicimos. Nosotros, en el mes de enero, hicimos la primera encuesta y teníamos 30 puntos abajo aquí en el municipio de Río San Juan. Luego hicimos una en el mes de febrero y teníamos 22 puntos abajo. Hicimos una en el mes de marzo y ya teníamos 18 puntos abajo, estábamos 58 a 40. Eso era en el mes de marzo. Entonces, a partir de ahí es que el movimiento retoma prácticamente un papel primordial en la campaña y esa situación nos estableció a través de las evaluaciones que era necesario crear un tipo de mecanismo que fuera aceptado por la población y que pudiéramos traer una gran cantidad de compañeros disgustados que no querían venir a trabajar por el candidato, por disgusto, con los funcionarios o con muchos dirigentes del partido. Entonces, en ese sentido comenzamos a trabajar. Entonces, fuimos testigos de todas las actividades que hicimos en el movimiento. Prácticamente, aquí se hizo una campaña azul, más que morada. Trajimos todos los disgustados y tratamos de vincular a la población. Y ya a principios de mayo hicimos una encuesta y la diferencia era de menos de 10 puntos. Estábamos 53 a 43. Ciertamente, hicimos un gran esfuerzo, pero no pudimos rebasar esa diferencia y terminamos con 7 puntos abajo del partido revolucionario dominicano. Yo entiendo que nosotros hicimos nuestro papel, jugamos nuestro rol, apoyamos el partido, apoyamos el movimiento. Hicimos todo lo posible, pero tú haces las cosas hasta un punto. Lo que demostró la situación era que el rechazo de la población de que hemos hablado era muy fuerte y realmente no pudimos sobrepasarlo. Además, de esa situación, hubo otro factor importante que nos afectó. ¿Cuál? Que las direcciones provinciales y nacionales prácticamente abandonaron a Río San Juan. Abandonaron a Río San Juan. Ustedes saben que en esta provincia nosotros tenemos alrededor de 10 síndicos, 2 diputados, 1 senador, gobernador, todos los funcionarios del gobierno. Y a Río San Juan prácticamente no vino nadie a la campaña. Nosotros tuvimos que asumir el financiamiento y el control de lo que fue la campaña electoral en este municipio. Ustedes vieron que de Cabrera hacia allá se asfaltaron hasta los patios, todos los caminos. Aquí en Río San Juan ni siquiera a un kilómetro pudieron asfaltarnos. No nos dieron ningún tipo de apoyo, nos dejaron solos, nos abandonaron prácticamente a la suerte. Y en medio de esa situación, de poco o ningún apoyo, tanto de la dirección provincial como del Comando Nacional de Campaña, nosotros asumimos el reto, hicimos el trabajo y creo que los resultados, si los vemos desde ese punto de vista, fueron gananciosos. ¿Por qué? Porque este proceso va a llevar a que haya una reflexión profunda en el partido. A que esa gran cantidad de dirigentes nuevos que se desarrollaron ahora, que demostraron que tenían amor por el partido, que tenían disposición de trabajo, sean los que en el futuro realmente pasen a comandar el partido de la liberación dominicana en este municipio. Que hay que hacer una reingeniería a nivel de los funcionarios. E inclusive, desde aquí yo exhorto a todas las cabezas de instituciones a que pongan su cargo a disposición del partido. A todos, ¿eh? Para que en esa evaluación se determine quién debe mantener o no esa posición. Porque ciertamente, la mayoría de esos funcionarios no tienen vinculación con la población. Y más que sumar, lo que hacen es que restan. Esa es la realidad. Y además, los dirigentes que ya tienen mucho tiempo, tienen 15 años, 20, la dirección del partido, deben ya ceder sus posiciones. Deben de abrirle paso a esa nueva generación que viene subiendo con ímpetu, con entusiasmo, con motivación. Y que realmente se pueda renovar de arriba hacia abajo el partido en este municipio para que pase a ser una fuerza política y social con una vinculación real y efectiva con la población, con la sociedad de Río San Juan. Usted entiende que necesita una reestructuración obligatoria aquí el partido de la liberación dominicana, que le llegue más a la gente, que sea más compasivo, que sea más o menos más popular. En realidad, eso es lo que se ha estado viendo en los últimos años con relación aquí en el municipio de Río San Juan, con relación al partido revolucionario dominicano, que ha salido victorioso. Después de que en la selección de 2008, tengo entendido que el PLD ganó, pero de ahí para acá ha venido ganando el PRD. Ciertamente, porque no podemos generalizar, hay dirigentes de experiencia que son importantes, que deberán quedarse, que deberán ayudar, pero ya hay dirigentes desgastados aquí, que realmente no pueden seguir en la dirección del partido. Ciertamente, todo el mundo sabe que ya dieron lo que iban a dar y que lo que hace es que le están haciendo daño al partido y al candidato. Eso ya no es posible. Hay otros que ciertamente todavía podrán jugar su rol, con jugar lo nuevo y lo viejo y que ciertamente se estructure una organización con lo nuevo y lo viejo que permita un avance y una visión diferente a cómo hacer la política en este municipio. Yo creo que si nosotros logramos eso en el 16, vamos a ganar sin ningún problema, porque vamos a tener un partido ya fuerte, un candidato que no tiene nada que aprobar, como en el caso del compañero Leonel Fernández, y un partido que ya desde ya, como el PRD comienza, es dividido con sus problemas internos, y eso le va a impedir realmente llegar al 16 con una estructura fuerte. Pero es necesario que el PLD se reinvente alguna revalorización y pase a tener una visión diferente en cuanto a la forma de hacer política. Lic. Luis Estrella, usted en estos momentos, en este gobierno, 2008-2012 ha sido director de tránsito terrestre, y vemos que bajo esa dependencia usted ha traído grandes beneficios a Río San Juan, principalmente la de darle los carnets, de conducir a cientas de personas, tanto en Río San Juan como en la provincia. Ahora en un gobierno de Daniel Humedino. El asunto del tránsito, que realmente aquí hubo una recomposición del tránsito, que permitió que el año pasado no hubiera muerto en Río San Juan, cuando veníamos de una gran cantidad de accidentes. Es una realidad. Eso realmente, claro, lo hicimos conjuntamente con el ayuntamiento, que creo que eso ha sido en beneficio de la población. Ok. Entonces, usted podría tomar otra posición en este gobierno 2012-2016. ¿Qué esperaría Río San Juan, principalmente de Luis Estrella, bajo un gobierno del licenciado Danilo Medina? Mira, Javier, hay una realidad, y eso yo lo puedo confesar delante de la población. Para mí no es lo mismo que Río San Juan hubiera ganado, y yo entregarle a Río San Juan ganado a Danilo Medina, que entregárselo petido. Eso es diferente. Yo podré, ¿verdad?, hacer mi trabajo, hacer mi gestión, pero realmente en este momento, por las razones que fueran, que fuese el pueblo votó por el PGD, para mí no es lo mismo. Pero aún en esa situación nosotros haremos el esfuerzo de canalizar todo lo que sea posible para el municipio. En relación a la posición que ostentamos, nosotros pensamos estar ahí hasta el 16 de agosto. No duramos un día más en la dirección del tránsito terreno. Ya yo lo comuniqué al ministro de Obras Públicas, no me interesa ya continuar más en esa institución. Mi apoyo a Danilo Medina fue incondicional. Apoyé a Danilo porque somos amigos, somos hermanos, él me lo pidió. Yo no voy a solicitar, y así se lo he hecho saber, en ninguna posición. Él determinará si entiende que yo puedo servirle de una posición del gobierno, o de la que él entienda, o donde él entienda que yo deba servirle. Bueno, estaría dispuesto a hacerlo. Pero en tránsito terreno termino el 16 de agosto. Entonces, ¿qué esperaría un gobierno de Danilo Medina aquí en Río San Juan? ¿Sabe que hay muchos proyectos que la gente está esperando cuando él vino en su visita aquí en Río San Juan? Que hizo una serie de promesas, y usted cree que podrían canalizarse vía a usted, o con algunas de las dirigencias de aquí. Bueno, nosotros, como usted decía, seremos un ente canalizador de gestión del municipio de Río San Juan. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance, pero ahora, como te decía anteriormente, creo que el pueblo de Río San Juan hubiera ganado más, se hubiera votado por el PLD. Pero esa fue la realidad, esa fue la situación, no votó realmente, mayoritariamente por Danilo, pero aún así nosotros haremos todo lo posible por canalizar lo que sea necesario para el municipio de Río San Juan. Pues muchísimas gracias, licenciado Luis Estrella, encargado de campaña aquí en el municipio de Río San Juan, y director de Movimiento Todos con Danilo, que de una forma u otra fue el que levantó el ánimo de aquellos que estaban disgustados. Muchísimas gracias, licenciado. Sí, muchas gracias. Gracias.